40. Mon, qué gusto poder tenerte virtualmente una vez más en los 40, y qué gusto además por las buenas noticias, me encanta cuando nuestras citas tienen que ver con esto. Sí, qué gusto hablar contigo. Oye, quiero saber muchas cosas, pero porque tenemos muchas cosas, tenemos disco, tenemos temazo con Gloria Estefan, que aquí yo voy a decir la verdad, cuando nosotros acá a los 40 en Chile vimos que sacaste este tema con Gloria Estefan, flipamos, como dicen en España, flipamos a todos, tiene show además el sábado, show virtual, vamos por orden, contémosle a la gente un poquitito del proceso de lo que fue 6, de lo que ha sido 6. Mira, empezamos, bueno, yo empecé de manera solitaria a trabajar el álbum hace un año, en abril del año pasado, ya estábamos como entrando la pandemia como de lleno, y me tocó escribir el álbum en casa, en soledad, en silencio, vivo en Tepoztlán, que es un pueblo mágico de México, entonces conecté mucho conmigo, con mis emociones, con la naturaleza, entonces ya tenía demasiado tiempo que escribí este disco, después, un par de meses después llegaron mis amigos, Jalil y Sebastián y Manu Jalil, que son los productores del álbum, llegaron y nos encerramos ahí en casa, llevaron unos equipos increíbles, conectamos todo, y ahí mismo en la casita empezamos a grabar el disco, y a vestir estas canciones con arreglo, entonces, imagínate como las ganas de que saliera ya, porque para mí ya tiene un año, y me moría de ganas de poder mostrarle las canciones a la gente, cantarlas, y que todo el mundo se enterara que existen. Nosotros fuimos, bueno, a través de la virtualidad, tú ibas compartiendo de hecho algunas cosas desde tu casa, ibas compartiendo parte de ese proceso, que como tú decías, además fue en un contexto de distanciamiento social, pero es algo habitual para ti, trabajarlo más bien en solitario, al menos el inicio de la música, el inicio de las canciones? Sí, pero muy diferente, porque, por ejemplo, normalmente yo escribo en casa, o cuando estoy en, más que en casa, en hoteles, los últimos años de mi vida han sido así, estando de gira y grabando, componiendo en los hoteles, entonces, claro, estoy en soledad como en el momento de la canción, pero en realidad estaba muy acostumbrada a estar muy conectada con el mundo, viajando de un sitio a otro, viendo a gente todo el tiempo, y esta vez no, y también es una cosa muy diferente, porque aunque quisiera salir, ver gente o tener vida social, no se podía, de hecho yo estuve encerrada sin asomar la nariz, ni la punta de la nariz, este, como, no sé, tres meses que no salí, pero nada, nada, ni a darle la vuelta a la manzana, entonces, claro, sí, sí es muy diferente. ¿Y cuánto de esa soledad quedó plasmada también en el disco? Yo creo que mucha, yo creo que el disco es así por el tema de la pandemia, o sea, otro álbum habría sido si yo hubiese estado afuera y cantando y compartiendo con el mundo. Siento que canciones que tienen mucho de esa, como, melancolía pandémica, que también para mí se sentía un poco como apocalíptico el mundo, ¿no? Tenía esa sensación de como de incertidumbre. Hoy me siento un poco más, como veo un poquito más la luz, pero en ese momento no, entonces siento que tiene mucho de eso, tanto en, como en canciones, letras, y también en los arreglos, las melodías, sobre todo en las melodías, creo yo. Hablemos también un poco de la portada, de la carátula del disco, me encanta porque también tu lado artístico queda súper marcado y es un sello muy importante. Es una pintura, es una mon en versión niña, me recuerda mucho a una artista chilena también que se llama Cecilia Vendaño. ¿Cómo fue conceptualizar seis en esta parte artística plástica del disco? Bueno, cuando estaba pensando en una portada, yo soy muy reaccionado como a lo que estoy viviendo y lo que es mi entorno, ¿no? Entonces he estado mucho en la pintura, sobre todo todo el año de pandemia, que tuve más tiempo, entonces me puse a pintar mucho. Y tengo una pintura que es justamente así, que es una versión de niña-mujer, con una, yo digo que es una tora, que la tiene cargada en sus brazos, que para mí representa como mi espíritu animal, por así decirlo. Bueno, yo soy tauro, súper cliché, soy tauro, pero nunca me gustó que me dijeran como, porque decía, ¿qué signo eres tauro? Uy, no, así como, eres terrible. Entonces yo decía, no, no, soy una tora, pero soy frágil, soy dulce. Entonces, en esa imagen es como, sí, soy una tora, pero me puedes cargar, ¿no? Como, el toro está amansado. Entonces, bueno, quise como copiar esta pintura que hice y llevarla a la portada, y para eso, la foto la tomó Mayra, que es parte de mi equipo, una fotógrafa mexicana, y ella hizo toda la edición de, como los ojos y todo esto, y le pedí a mi papá, que mi papá es pintor, que pintara el toro, para que quedara así súper real, porque él pinta muy, muy realista. Entonces él pintó, bueno, a la tora. Y ahí está entonces la portada de seis. Así es. Mon, y ahora vamos a hablar de la mujer. Al principio la embarré y dije, Gloria Estefan, no hay que ver. No, Gloria Trevi. ¿Cómo nace esta colaboración? Además de una canción que tú lo comentaste, es una canción antigua, que ya estaba. ¿Por qué decides rescatar esta canción? Y bueno, ¿dónde aparece Gloria también? Mira, yo siempre, bueno, hay canciones que nunca toco, que no grabo, que se quedan en el camino, ¿no? Entonces esta canción, la mujer, yo la tocaba antes, y le gustaba mucho a la gente, y me la pedían un montón en los shows. Pero yo decidí dejar de tocarla, porque la escribí en una etapa como que no es como algo que quiera recordar tanto. Entonces no, dije, no, me trae mal los recuerdos, no quiero cantar más esta canción. Pero los fans tienen mucho poder, entonces siempre estaban... Y buena memoria. Buenísima memoria. Siempre estaban... Perdón. Como... Toca a la mujer, toca a la mujer, grábala, grábala, y todo el tiempo en las redes, como escribiéndome, escribiéndome. Entonces, cuando empecé con este álbum, siempre hago esto, que abro como carpetas antiguas, y me pongo a ver qué canciones se quedaron atrás, ¿no? Para... Perdón. Para recuperarla. Entonces... Me encontré la mujer y dije, me encanta esta canción, pero no me gusta, como porque tiene una letra autodestructiva, no sé qué. Y entonces, como que, a ver, la agarré, la operé, sin anestesia, así directo. Le cambié dos, tres cositas, y como hasta me sirve, porque es como... Ok, tomé algo de mi pasado que era oscuro, lo modifiqué, y ahora como renace entre la ceniza, ¿no? Como un ave fénix, así. Y bueno, y después pensé que cantarla sola iba a ser muy fome, porque era una canción que algunas personas conocían. Entonces, pensé que a lo mejor era bueno invitar a alguien. Y cuando, fue como, a ver, ¿quién? Una mujer que sea así, muy chingona, muy bacana. Y al tiro fue como, Gloria. O sea, alguien como, que tiene ese poder de la transformación, que se levanta de la ceniza, que es poderosa, que admiro. Que es histriónica, que tiene todo esto que necesitamos para la canción. Entonces, bueno, ahí dije, bueno, Gloria, ella es. Y vamos a poder escuchar La Mujer este día sábado, ahí en Tecate, para el Norte. Sí. De hecho, sí. De hecho, estamos esperando mucho ese show, porque ya es un show donde vas a tener disco. Bueno, para quienes todavía no tienen su ticket, ahí por punto ticket pueden encontrarlo. ¿Y te acomodan estos escenarios virtuales? ¿Ya te acomodaste a esta dinámica? No, para nada. No lo paso tan bien. Es raro, porque, o sea, para mí, la diferencia entre un estudio, un ensayo, una sesión, es percibo la música de otra manera, ¿no? Pero es diferente, totalmente diferente la sensación. Pero esto de ir como con el público y cantar es otra cosa, es como, es otra la energía. Y me gusta mucho a mí cantar y tener conciertos con público. Y para mí fue rarísimo lo del Tecate, porque estábamos en un fondo verde, tocando a unas cámaras con un fondo verde. Pero es como la magia de la tecnología. Ahora vi unas imágenes. Se ve increíble, porque se ve todo el, como hay gente, hay todo un escenario. Y me dio, me da como nostalgia, porque quisiera que fuera real eso, no que fuera el fondo verde que quedó como ahora, como que era un festival con gente. Bueno, ahí vamos a poder al menos ver esta versión en vivo de La Mujer este día sábado. Entonces, Mon, muchas gracias por tu tiempo y por compartir un poquitito de Stace acá con los 40. A ti, Martina, qué gusto. Siempre me da mucho gusto hablar contigo. Lo mismo digo, un abrazo ahí virtual. Chau.